¿Qué tiene mi niño? ¿Qué tiene mi niño? Lo tengo malito, malito en la cama. ¿Qué tiene mi niño? ¿Qué tiene mi niño? Lo tengo malito, malito en la cama. ¿Qué tiene mi niño? Dime lo que tiene. ¿Qué tiene mi niño? Dime lo que tiene. Mujer, te lo ruego, no me lo niegues. Mujer, te lo ruego, tú no me lo niegues. Me han dicho la gente que no se encuentra bien, que tiene mucha pena y él me quiere ver. Me han dicho la gente que no se encuentra bien, que tiene mucha pena y él me quiere ver. Mujer, te lo ruego, no me lo niegues. Me han dicho la gente que no se encuentra bien, que tiene mucha pena y él me quiere ver. Me han dicho la gente que no se encuentra bien, que tiene mucha pena y él me quiere ver. Me han dicho la gente que no se encuentra bien, que tiene mucha pena y él me quiere ver. Me han dicho la gente que no se encuentra bien, que tiene mucha pena y él me quiere ver.